Visión Laboral, con Javier Cerón. Si bien los riesgos ahí están de las amenazas del vecino país con su nuevo presidente Donald Trump, pues esto hay que tomarlo con reserva, señaló el líder de la CPM, Carlos José Luis del Olmo, porque definitivamente los empleos que se han creado están bien cimentados y en el caso del sector obrero, pues se cuidarán en todo lo alto. De esta manera, es necesario conocer a fondo cuál es la situación que guardan las empresas en el sentido de que están bien cimentadas y por lo tanto, si bien los salarios son contractuales y no hay trabajadores de salario mínimo en este tipo de empresas. Así lo consideró el dirigente de CPM al señalar que el desempleo, pues definitivamente queda descartado que se incremente para 2017, pese a todas las circunstancias económicas que hay. En otro tema, la cuestión de las pensiones y de las jubilaciones, sobre todo a través de las abores, pues sigue siendo muy crítico en el sentido de que nadie repara las minuzvalías, sobre todo a la última, que fue de más de 50 mil millones de pesos y que impacta a más de 50 millones de cuentas de trabajadores que manejan las nueve abores en el sistema bancario. Si bien las minuzvalías se dan, las comisiones que cobran estas abores se mantienen en el mismo nivel y ahí no hay pérdidas. Las nueve abores cerrarán con ganancias de más de 8 mil millones de pesos en el presente año. Así lo señalaron reportes del sector obrero que ven con preocupación que es necesario dar un giro a este tipo de pérdidas para que los trabajadores no se vean afectados en sus ahorros. Este es el reporte laboral y bueno para ustedes, Jerecerón Espinosa. Muy buenas tardes.